Y así nació Las Memorias del Agua, un film que narra la historia de una joven pareja que pierde a su hijo y hace lo posible por mantener viva su relación. Conversamos con el director Matías Vice y también con Benjamín Vicuña. Ya lo perdimos a él, no lo perdamos nosotros. Benjamín, muchas gracias por conversar con usted de televisión. No, por favor, gracias a ustedes. Benjamín, tú dijiste que en el momento que te habías enterado de este proyecto, La Memoria del Agua, habías querido construir esta película junto a Matías Vice. ¿Finalmente eso ocurrió? Eso ocurrió, sí, sentí que era como un llamado de tener que ser parte de este proyecto de alguna manera, de poder construir este relato y quise compartir con él esta historia maravillosa que finalmente se transformó en esta película bella, intensa, luminosa y de la que estoy súper orgulloso y de la que estamos ya viendo los resultados. Una película que llega a la gente, que emociona, que conmueve. ¿Qué es esta historia en particular y por qué tú eligiste también contar esta historia que de alguna forma se relaciona con tu vida? Dijiste hace un tiempo que no era una historia biográfica, pero por otro lado también decías que el director Matías Vice te ayudó a llevar muy bien la historia de la película. Sí, creo que era el momento de poder contar a través de una historia, de un personaje, de una película, algo súper personal. Tuve toda la contención de Matías, que es un excelente director, una persona con una sensibilidad, con una seriedad, con una disciplina única y nos animamos a contar una historia que es compleja, que es difícil. ¿Se puede ocupar el dolor personal para traspasarlo en un trabajo? ¿Cómo es la actuación? Es que yo creo que sí, el dolor igual no se actúa, yo creo que el dolor está y en ese sentido se puede estar para actuar. Y yo le presté mi vida, mi cuerpo, mi alma a este trabajo. Creo que más que ponerse máscara fue sacarse y estar ahí y por lo mismo la profundidad y el impacto que logra el resultado final. Llegó justo esa llamada en el momento preciso. Yo ya estaba trabajando con Elena Naya, ya estaba en el proyecto, estaba en la búsqueda del actor masculino cuando me llevó esta llamada de Benjamín y a mí me pareció de una valentía tremenda porque era meterse en aguas profundas, en temas difíciles y me pareció un regalo. Siento que el hecho de que Benjamín haya querido estar en la película lo tomé como eso, como un acto de valentía, como un regalo gigante y siento que finalmente dio su fruto. En las primeras películas, pensando en sábado, por ejemplo, veíamos como una filmación se hacía en una hora y media, sin cortes, con sonido ambiente, una muy buena producción por lo demás. ¿Es un cambio radical a lo que vimos por ahí por el año 2003? Sí, había un crecimiento. O sea, había un crecimiento. Sábado partió como un ejercicio casi actoral, luego vino En la cama, que también fue una película que a mí me convirtió en director, no solo en Chile, sino también afuera. Y ahora, con La memoria del agua, era ir un paso más allá, era ya una película que no hablaba del enamoramiento, de una separación, sino que hablábamos de un tema más adulto, que era efectivamente una pareja en la que el amor no es tan duda que se había enfrentado a una bomba atómica, en el fondo, como es La muerte del hijo. La música de las películas es muy importante, siempre. Y se lanzó el videoclip de La memoria del agua, Es definando milagros, la canción, la banda Arranquemos del invierno, tú en las montañas y yo en el mar. Entiendo que tú propusiste que esta canción fuese la central de la película. Sí, la verdad que fue como, la película un poco habla de eso también, de señales, ¿verdad? Señales que uno puede o no creer, yo sí creo, que es lo único que da por creer. Y venía de un día de grabación, muy concentrado, muy afectado por un día largo, difícil, es una película muy exigente, y entra este tema en la radio, y la letra de la canción, la cadencia, que es como un vals triste, tenía mucho que ver con la película. Y llegué a la casa, la busqué de vuelta, llamé a Matías, le dije, por favor, escucha esto. Y fue como, sí, loco, sí, es, es como cuando cae un rayo, ¿viste? Una señal así, pum, y señales como esa en la película tuvimos muchas. Matías, se está entrenando recién en la película en Chile, pero ya están nominados para participar en un festival de cine como es el Festival de Venecia. O sea, ¿qué te pasa con eso? Sí, es un orgullo, es un orgullo gigante, porque la película que está en Venecia, en el fondo, es la mejor manera de arrancar el circuito internacional. Es una tremenda ventana, es una vitrina perfecta. ¿Y usted del cine? Entonces, nuestro país, con esta película, La Memoria del Agua. ¿La invitación a quienes nos están viendo para ir a ver? Bueno, la invitación está más que hecha para que puedan vivir, experimentar un viaje por sus propias emociones, que puedan empatizar, identificarse con este Javier, esta Amanda, que luchan por su amor, una lucha noble, potente, bonita, hermosa, y que disfruten de un muy buen cine chileno. Muchas gracias, Benjamín, mucho éxito. Gracias.